Comenzamos, la farmacéutica Pfizer dio a conocer que solo fabricará la mitad de las vacunas que tenía estimada para el fin de año. La razón, comenzar el 2021 con un toquecito de suspenso. Pfizer atribuyó la baja a un problema de suministro de la materia prima. Aparentemente los monos que producen la caspa con que se fabrica la vacuna contra el coronavirus atacaron un camión cargado con productos Sedan Shoulders y habrá que esperar un par de meses hasta que se agote el shampoo robado. En otras noticias relacionadas al COVID-19, Hagendaz anunció que su vacuna con dulce de leche todavía no está lista. ¡Nos vamos a Utah! Tras la desaparición del extraño monolito de metal encontrado en el desierto, aparecieron otros dos en California y Rumanía. A lo que el coronavirus comentó desde su cuenta en Twitter, ¡Buuu! ¡Aburrido! ¡A ese paso jamás serás una pandemia! Como recordarán, a mediados de noviembre apareció un monolito metálico en medio del desierto de Utah. A los venezolanos este tipo de cosas no nos sorprende. Nos acostumbramos a ver estos restos de obras inconclusas durante años. Eso fue lo único que había en el terreno en Maiketía frente al aeropuerto. Recuerdan, donde aseguraban que estaban construyendo un hotel. Un pequeño monolito metálico. Bueno, por otra parte, la dictadura de Maduro también ha reducido a la empresa privada a eso. Donde antes había una fábrica productiva, lo único que se mantiene en pie es un bloque de acero inoxidable. Llegó el fin de semana. El domingo se va a realizar el parapeto electoral dictatorial venezolano, o como lo llama Diosdado Cabello, apocalipsis ya en Navidad. Todo está listo, la propaganda está lista, la ropa que se pondrá Maduro está lista, los resultados están listos, el fraude del próximo domingo será tan impresionante. Y tras conocerse los resultados, Claudio Fermín piensa utilizar el video de hace años cuando declinó su candidatura presidencial. Autoridades del Consejo Nacional Electoral anunciaron que los observadores internacionales ya se encuentran en Venezuela. La misión está encabezada por Sean Penn, Pablo Iglesias, Pierno Doyuna y Patán. El director venezolano y resultado del cruce en... Director no dictador, sí, el dictador venezolano y resultado del cruce entre un saco de papas y un cenicero, Nicolás Maduro, insistió ayer en que si los candidatos de la dictadura pierden las elecciones amañadas, él abandona el poder. Lo que provocó que la pereza que guinda de un árbol desde hace sopo 200 años en la Plaza Bolívar en Caracas pronunciara su primera palabra en la vida, el animalito dijo, gafo. Hablando de Diosdado Cabello, o como también se le conoce, doctor Malito, arremetió de nuevo contra el presidente de Argentina, Alberto Fernández, a quien tildó de tibio y frío. Diosdado sabrá, él es el experto en masos. Diosdado se quejó de la falta de solidaridad del presidente argentino hacia la dictadora venezolana e inmediatamente en medio de una nube de azufre saltaron Winston, Mesutti y Omar Acedo diciendo, ¡No le prestes atención, maestro! ¡Oh gran gurú de la maldad! ¡Maléfico entre los maléficos! ¡Pateanos a nosotros! Minutos después, Mario Silva encontró el jabón que buscaba en el piso, se puso los pantalones y dijo que el presidente argentino, Alberto Fernández, no representaba al pueblo de ese país y de pronto, ¡zas! Algo pasó y Mario se agachó a buscar el jabón de nuevo. El presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, pidió a los ciudadanos de ese país que utilicen mascarillas tapabocas durante los primeros 100 días de su gobierno, no por el coronavirus, sino para molestar a Trump. Biden insistió en que solo pide que la gente utilice la mascarilla por 100 días. A partir de ahí, solo será necesario o obligatorio llevar coderas y rodilleras. El presidente electo también se comprometió en vacunarse contra el coronavirus en público, lo que hace suponer que la vacuna no se aplica en la nalga. La Navidad ya está entre nosotros. Gracias a Dios, qué maravilla. A mí me encanta la Navidad, me encanta esta temporada del año. En mi casa ya pusimos el nacimiento. Peñino Jesús, a seis pies o dos metros de distancia de la Virgen María. La Virgen María, a seis pies o dos metros de distancia de José, la mula y el buey. A eso lo dejamos en el jardín por si acaso. Escuchas Arriba Miami con Luis Chatein. ¡Gracias! ¡Gracias!